Espera, vamos a reunirnos... Mira, mira, atentos, atentos Me pongo aquí debajo de esta trampa del puente Observad todos... ¡Que me he! ¡Qué hijos de puta! ¿Qué hijos de puta? ¿Quién estaba mirando hacia acá? Rápido, rápido, localizar al que está en el medio Le he matado yo, le he matado yo, le he matado yo Hay que reconocerlo Vale, es este, es este, es este, Stratus, hacerme caso ¡Os lo juro, os lo juro! Matad a Stratus, os lo juro ¡Soy cabronazo! ¿Qué hacen que hacen metiéndome que yo no soy? ¿Qué es Stratus? Os lo juro Abel, que lo tienes detrás, que lo tienes detrás Es el de arriba ¿Qué es Stratus? Es el de arriba, capullo ¿Qué es Stratus? Mira, os lo he dicho Os lo he dicho o no os lo he dicho Que venía de arriba Vaya liada Os he dicho que en Stratus No, os lo he dicho Os he dicho, Stratus ha venido de arriba Lo mejor de todo ha sido el Rubenillo Y dice, a ver, ¿quién me tira el atraco? Yo, toma, pongo ¿Claro? A la derecha ¿Dónde está? A la derecha ¡Ah, para, para, para! Para, vale, mira, ¿no ves aquí? Aquí, aquí Oye, que sepas que no soy, eh Vale, pues venga Venimos todos aquí Venga, a hacer la prueba Yo ya la he hecho Dale a la palanquita A ver si eres tú o no Dale aquí, aquí, aquí Espera, espera, espera ¿Y el Zoco? ¡Él ha disparado! ¡Él, qué! ¡Es Stratus! ¡Es Stratus! ¡Es que se ha cargado a Abel! ¡Se ha cargado a Abel! ¡Se ha cargado a Abel! ¡Míralo, era Stratus! ¡Vamos, Zoco! Buenas, gracias por confiar en mí, joder No era yo, eh El que mataba a Abel, eh ¿Cómo que no? Pues si yo no... ¿Quién me ha matado? Me ha matado a Abel Coño, te lo has cargado tú Yo no he disparado ¿Ha sido Zoco? ¡Se me ha cargado el Zoco! Pues como tenía el Stratus de... Cuando te pilles de gracia Así que vas a morir ya Yo tenía al Stratus detrás Y justo... Claro, apuntándole Digo, se me ha cargado el Stratus Digo, es este No he disparado Aparte, eso era disparo de escopeta Melón Quería que era la tensión Pero sabía que era Stratus Porque yo sabía que era... ¿Será cabrón? A ver, Rubén, esta vez no eres, ¿no? No, básicamente, pero bueno Que no, sí Que no, que no, que no Vale, yo tampoco Hombre, yo tampoco Vale, Abel no ha dicho nada Sí, sí, por los jugadores Como siempre A ver, yo... Yo sigo buscando lo mismo ¿Dónde coño está el... Mira, este señor está aquí Escúchame, este estaba leyendo lo del horno Y eso solo lo hace el traidor Exacto ¿Qué movida? ¿Qué movida? Es este, es este, es este El Stratus Pues nada, ven, mira, mátame Estabas leyendo lo del horno Mátame, venga No, no, no No, no lo voy a matar ¿Me la juego? ¿Lo mato o no? ¿Y eso qué te quieres? ¿Lo mato o no? No, no, no lo mates No lo mates, déjalo, déjalo ¿Seguro? Seguro Estaba mirándolo Estoy seguro Vale Escucha, yo no he padecido nada Pero he muerto el primero No, imposible ¿Qué dices? ¿Qué dices, hijo puta? Está creando el pánico, tonto Para, para ¿Seguro? ¿Seguro? Hazme caso por una vez ¿Dónde está? A ver, si ha dicho que ha muerto No creo que sea mentira, ¿no? Es mentira Quiere hacer que nos matemos Sigue vivo, tío Hazme caso por una vez En tu vida, tío En serio Para, en serio No me mates Te podido matar Es que no sé si creerte, tío No te he podido matar, Rubén Ahora mismo te he podido matar Conforme salió Joder Hazme caso Tú y yo hemos visto Como Estrado se acercaba a Leer Me voy a fiar, me voy a fiar Pero si el que se acercaba a Leer Era yo, melones Por eso Me voy a fiar, me voy a fiar Vamos a por a ver ¿Estrato es estar vivo o muerto? No, yo estoy muerto, a ver Pero si eso es uno de los dos Claro que es uno de los dos Escucha, me ha matado el zoco, ¿sabes? Tú que te he podido matar ¿Qué dices? Me cago en el que nos la ha hecho Te he podido matar, tío Si es que te lo he dicho 20 veces, tío Pero si es que no paraban de decir Que estaban los dos muertos Y el Stratus le ha ayudado Y ha dicho que sí Que estaban los dos muertos Es que ¿Quién queda vivo? Claro que queda vivo Nadie El Rubenillo El que Venta por mí que es un bugeado El lío perfectamente Dice, venta por mí que estoy bugeado Ojo que es esto No, es que está bugeado Es que está bugeado, eh ¿Dónde estás? Sí, correcto ¿Dónde está la tienda? Está en el medio Está encima de un tejado No A ver Vais a jugar, hijos de posta No, coño ¡Ay, mierda! Encima lo peor es que estoy a 3 de vida, ¿sabes? Porque antes más jodió el juego Bueno, pues ya está Funcionando, Abel No fallas, eh Ojo No puede ser, no puede ser No puede ser Me he quedado sin balas En serio, tío Corre, corre, Abel Pero no sé dónde está Pilla algo, pilla algo que haya por aquí Ya está, ya está Está donde estaba antes ¡No! ¡Vamos! Me has quedado confiado, compañero Sí, sí Estaba confiando Escuchadme, sinceramente Pensaba que estaba bugeado, eh Yo estaba confiando en ti Lo que pasa es que cuando Stratus también ha dicho Que estaban los dos muertos Digo, será porque Stratus Ve que están los dos muertos Y ahí el puto Stratus Macho el lío Entonces digo Pues que se maten todos He dicho que estaba muerto Os matáis todos Y ha quedado uno Y me he agachado Y he pasado por debajo Ya voy sin arma, eh Porque todavía no he contado No hay que localizar Tampoco, eh Yo estoy buscando algo Estoy inocente Algo que me apañe Yo también, yo también A ti no ha suena muy creíble La verdad, porque te he engañado He dicho yo también Madre mía ¿Qué digo? No, soy el traidor Pero escucha Voy a confiar en ti Voy a confiar en ti Están allí ellos dos, eh ¿Dónde? Allí, allí Vale, espera, espera Yo haría la prueba del inocente Hay que hacerlo, hay que hacerlo Oye, ¿esto qué es? Escucha El Stratus Hola, qué guapo No por nada Pero me suena un poco raro, eh Que no, que no Mira, mira, qué guapo esta habitación roja, tío Mira, voy a entrar en la habitación roja Con el Stratus Uy, eso me... ¿Pero qué dices? Si la roja solo la ve el traidor Como diría Zoco Es verdad, mira Esta solo la ve el traidor, eh Pues nada Escucha, que el traidor solo lleva una linterna Este Stratus Aquí todo lo lleva solo el traidor No te jodes Oye, que el traidor siempre culpa a los demás, eh Zoco Han disparado Yo no digo nada Pero si no ha disparado a nadie, tío Si estamos aquí los dos Y no ha disparado a nadie Qué mentiroso Quiere que le haga conflicto Es el... Uy, no puedo salir ¿Pero dónde estáis? Me hace tope, el Stratus Eh... En una casa Pero yo creo que Zoco, eh Porque ha dicho que... ¡Eh! ¡Es el Abel! ¡El Abel! ¡El Abel! ¡El Abel latida! ¡El Abel latida! ¡Vamos! ¡Era el Rubenillo! ¿Qué? Que yo no era Si eras tú Si eras tú Si eras tú Si te digo Si te digo que iba moviéndome Y se me había olvidado que era yo Te lo juro Estaba andando por ahí Y se me había olvidado Es que todavía no sé qué ha pasado ¿Cómo el han matado? Me había metido un tirajado Estaba yo con el Rubenillo en la cárcel esa Y ha tirado al Zoco una granada Y digo No, no, yo no he tirado No, el Abel, el Abel la tirado Ah, pues ha sido tú, Abel Y he dicho No sé por qué me swag es el Rubenillo Y coge y le pega un tiro Y se ha muerto Pues te juro No se acordaba que era él Te juro que este sale Vaya vida ¿Quiénes sois aquí? Vale, falta Zoco Falta Zoco, sí A ver, pero ¿dónde estáis? ¿Qué? Aquí Zoco está en el edificio ¿El qué? ¿Venía otro detrás mía? Ah, sí Estratus Ni se ha enterado No me había enterado Uy Zoco está allí, ¿eh? Pues eso no suena bien Lo que fuera detrás tuyo Sin decirte nada A ver, a ver Decidme dónde estáis Y voy allí con vosotros Si no, estás aquí Yo no sé Pero Vale, a ver El Stratus se ha perdido El Stratus cabrón Se ha perdido Cuando le he dicho Que sonaba sospechoso Ya estamos Pero si te has perdido Espera, me gusta de Serigel Tú, que me gusta mucho ¿Y por qué te vas? ¿Dónde está? Otra arma Madre mía Es que yo estoy No me entero de nada, Teo ¿Eh? ¿Quién es este? Ah, vale Zoco Estoy con Ruben Si muero es que me ha matado Ruben Lo mismo digo ¿Quién es este? Estratus Vale Y ahora falta Abel Ahora falta Abel Se ha perdido Abel Oye, es que estaba cogiendo la de Serigel Ya estoy, ya estoy Oye, ¿Dónde está esa de Serigel? Es que míralo Que lo veo que va nadando Abel Va nadando Abel ¿Han visto? ¿Verdad? Aquí está la de Serigel Chaval, esto sí que mola Metes un mochazo y la han matado ¿Dónde está? Aquí detrás Mira Escucha, escucha Ya es mi edificio Pero ya no hay O sea Ah, bueno Me han pegado un tiro ¿Quién? Está solo Está solo, Parguela Madre mía Es el Zoco Vamos a por él, vamos a por él Quiere que le da un salseo Vamos a ver Vamos a por él, porque se ha inventado eso Pero es que, pero claro Pero eso no tiene que ver Como que es que, hombre ¡Eh! ¡Que me mata el Stratus! ¡Stratus me mata! Anda, crack Pero, ¿por qué me disparas? Porque eres tú Si vamos, sobre Eres tú ¿Qué ha sido eso? Que has tirado una discombulator de esas Pero, ¿qué dios? Que no he sido yo Que me acaba de explotar la discombulator al lado Ya Que no he sido yo, joder Míralo, míralo Es que es tonto Pues no, no era él No te jodes, gilipollas Hijo de puta O sea, que entonces es el Abel Es el Abel porque está muy callado Tengo localizado a Zoco Pero, pero vamos a ver Que me ha quedado He dicho que te tengo localizado No he dicho nada malo Mira, mira, mira ¿Quieres ver como Ruben y yo Como se mata con esto? ¡Eh! ¿Quieres ver como se mata con esto? Estoy con Abel Si muero es él Vale, vale, vale ¿Tú quieres? Mira, yo soy el que está saltando Zoco Vale Si te mata a ver lo mato, ¿no? Míralo, míralo No para de disparar No para de dispararme Mira como le gusta, ¿eh? Vale, vale, vale Mira, me pongo así Zoco, ¿me ves? Vale Pues si me mata ya sabes Míralo Voy a localizar a Stratus mientras Vale, lo tengo localizado Está allí Vale Está yendo hacia ti Zoco, Stratus Escucha, escucha, escucha A ver Pero, escuchame una cosa Stratus va hacia ti A ver, un segundo Porque no veo yo Team no, sencillamente Vale, he perdido de vista a Zoco Así que por si acaso voy a apuntar a Abel No voy a estar No vaya a ser que me mate Y nadie lo vea, ¿sabes? Te podría haber matado No por eso sabes Hace ratito, además ¡Eh! ¡Se le ha cargado! ¡Se le ha cargado el puto Zoco! ¡Es él! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! Pensaba que era él Claro, claro Vamos a por él Vamos a por él Sí, sí, estoy ¡Me está matando! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Dónde está? Me ha metido un tirascazo que flipado Vale, vale, vale Vamos a por él ¡No, no, me mata! Y morirá Me ha venido por la puta ¡Cago en la puta! ¿Cómo he fallado tanto? Madre mía, qué malo el chaval ¡No! ¡No, no era él! Sí, sí, era él Era él, era él Era él ¿A cuánto te he dejado, Rubén? A 38 ¡Joder! Vaya francazo que te he metido, niño Estoy con Zoco, por cierto Por si muero Sinceramente Esta ronda voy a poner la mano en el fuego Y creo que es Rubén No lo voy a matar Pero creo que así Vale, vale, vale No, no te voy a matar Mira, ¿has visto eso? Claro, eso lo suelen hacer los traidores Vale, no, no, vale Mira, te la devuelvo Mira, matarme Ahora me voy ¡Eh! ¡Me han disparado! Matarme que me voy Yo no he sido, ya lo has visto ¡Pues ha sido el Abel! ¿O estoy sin arma? Oye, perdón Abel, ¿dónde coño estás? Escucha, Stratus No, 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 está claro ya que no hemos sido ninguno Porque ha sido esos disparos de franco y de lejos ¿Ya puedo coger mi arma entonces? ¿Puedo coger ya mi arma entonces? Sí, a tu, caigo al agua Escucha, Stratus, tío Yo de verdad no me fío de Rubén Vale, no, te vuelvo a devu... Es que... No, 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 escúchame Y a mí me han disparado de lejos Tíralo, sí, está ahí, está ahí al fondo Yo no veía los en el árbol Ah, vale Me ha metido, me ha metido, me ha metido un tiro Dos ¿Ves? ¿Ves? Es el Abel, es el Abel Vale, vale, vale Yo no soy, eh No, los cojones Y por eso me mata, ¿sabes? Está disparando en plan Yo no soy, eh Pero vamos No, yo no soy, no soy O sea, que lo sepáis que yo no soy He disparado, pero no soy ¿Y por qué disparas si no eres? Hombre, es para... Salseo Pero el traidor es el que traiciona El traidor es el que traiciona y dispara Vamos para arriba ¿Os ha ido para abajo? Espera, espera, voy a mirar ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que me... ¡Que coño! ¡Estoy rojo! ¡Me está quemando el árbol! ¡Dios! ¡Ha quemado el árbol! ¡Que! ¡Que le ha activado alguno! ¡Es el que le ha activado alguno! ¡Es Stratus! ¡Es Stratus! Era Stratus, ¿verdad? Vamos, era él, era él, era él ¿Quién? El Stratus Le he metido un tiro y ha dado por el culo El Stratus que he cazado tan hecho macho Sí, sí, sí Es que era el único que estaba por ahí Y eso que te lo he puesto ya huevo, ¿eh? Le disto todo el fuego a este chaval Hola No pasas No pasas, aquí Nicola No pasas No, hombre No pasas nada ¡Ah, hijo puta! ¡Uf! Me he cagado Y se pira, me he cagado por él ¿Quién se ha ido? Por favor, por favor ¿Qué haces? ¿Por detrás? ¿Y adivina quién ha sido? ¡Claro, el Stratus! ¡Dispárale! ¡Joder, puta! ¡No, me puedo recargar sin que le puedo! ¡Ja! ¡Me puedo recargar! ¡Me he puesto a recargar el puto Zoco, tío! Que me ha matao, tío O sea, yo no sé quién estaba ahí En la esquina Camuflao El puto Zoco que me ha matao El Zoco Me ha matao el cabrón ¿Cómo que no? Si le he metido un par de tiros al Rubén Sí, está un poco naranja Lo digo, ¿y mismo por la de Serigel? Dice, no te dejo pasar Y yo, ¿cómo que no? ¡Hijo de puta de las chas! ¡Madre mía! ¿Cómo te la has hecho? Puto francotirador de mierda ¡Qué frangazo te has llevado, fiera! La he metido bien Pero hasta el fondo Ah, sí de gratis Perfecto Vale, yo también soy inocente Somos todos inocentes, ¿no? Sí En esta parte ¿Este? 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 Vale, la última vez que estuve contigo aquí ¡Eh! Han disparado Vale, pues ha visto que... ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Yo no he visto a nadie Yo no he visto a nadie Allí han disparado ¿Pero por dónde? ¿Por dónde he disparado, coño? No me ves, allí Me ha aparecido ver a la vez escondido por ahí No, no he visto No, no, no Creo que está encima del árbol Encima del árbol, vale Eres el Rubén y yo Sí, claro Hombre, no Mi padre ¿Qué dices? ¿Pero que yo no soy? ¿No ves que no? Hemos visto cómo disparabas, cabrón Eso es verdad, Icrán ¿Qué dices? Yo solamente digo que he muerto ¿Ves? ¿Qué? ¡Ve! ¡Ve! ¡Y no me lo he cargado yo! No, abres, abres ¡Pero que no! ¡Es que no lo he cargado! ¡Es que no lo he cargado! ¡Pero pizze! ¡Que no puede ser! Escúchame, está creando polémica Porque yo no me lo he cargado Y vosotros estáis juntos ¿Ha sido tú seguro? ¿Que no ha muerto? ¿Que tiene que estar vivo? O sea, os lo digo en serio ¿Ha sido tú seguro? Os juro que no me lo he cargado Que tiene que estar vivo Que no la está jugando Yo no he visto quien me ha matado, eh O sea, no la he visto No, la tiene que estar jugando ¿Tú qué opinas, Estradus? Yo opino que soy Rubénillo Bueno, pues nada, oye Pues ya está, venga Escucha, Estradus Me estás apuntando mucho ahora, eh No, no, no Es que tú me estás mirando Yo no sé quién es Pero yo os estoy diciendo que yo no soy Y yo tampoco Me he caído Estradus, si te hubiera querido matar Ya te hubiera matado ahora mismo Que nadie te ve Y yo, madre No sé ¿Y yo a ti? Por eso, yo estoy ¿Eh? ¿Qué ha sido? Ha disparado el zoco, el cabrón ¡Míralo! ¡Míralo, si lo estoy viendo! ¡Madre mía! ¡Uno de los dos se está disparando! ¡Madre mía! ¡El zoco, qué pájaro! Yo, yo me estoy... Es que os veo A los dos Pero no sé quién está disparando Porque yo desde lejos No veo quién dispara ¡Eh! ¿Qué momento con la escopeta? Yo no sé Yo no sé Zoco, que te he visto Que tienes una escopeta, bonito ¡Sí, una escopeta! ¡Míralo! ¿Cómo? ¿No? Yo como os estoy viendo Sé que me voy a disparar Es que yo te veo desde lejos Pero no sé qué coño ¿Di qué arma tengo? Que no sé, no sé No sé No sé qué me llevo De todas maneras Yo soy... ¡Ah, vale, vale! Zoco está aquí Zoco está aquí, vale Solamente te digo una cosa Suena a escopeta Yo a Stratus le perdí Vale, Stratus está allí A ver qué arma lleva No, Stratus no lleva a escopeta Vale, pues Zoco No, Zoco tampoco lleva a escopeta Es Stratus Es Stratus Pero escucha Pero escucha Es Stratus, me ha disparado, me ha disparado Claro que te he disparado Míralo Ven, mátalo Hazme caso Lo mato, lo mato, lo mato Muere Muere A ver No te preocupes, yo mato Y palmará ¿Dónde estás? Madre mía, cuánta tensión no resuelta Está haciendo la campeada otra vez, seguro ¿Pero qué dices? Míralo ¿Pero qué dices? Si de aquí no me voy a mover No serás tú, ¿no? Sí, tío Madre mía, madre mía, madre mía Está ahí, ¿verdad? Es que está claro, pero bueno Hostia, pues yo no, yo no sabía Yo en un momento, sí Cuando he dicho una cosa y digo Hostia ¿Qué estáis cultivando, Flores? Madre mía, Rubenillo Oye, tío, que no le veo Que le he perdido de vista, eh, te lo juro Está arriba, está arriba, metido Sí, para arriba Ah, metido dentro Bueno, aquí te espero Oye, vais a tener ahí 200 años Hombre, la única opción que tienes es subirte a ese tejado Hostia, puta Hostia, puta ¿Qué? Pero Abel no estaba Abel Os he dicho que Abel estaba vivo Os lo he dicho que yo no me lo he cargado Oye, que no, que es el Abel Que os he dicho que estaba vivo ¿Pero tú me has matado a mí, Ruben? Que no, que no Que es el puta Abel, míralo Es que sabía yo Escucha, no sé si habéis dado cuenta Que yo no era el traidor Era el Rubenillo, ¿no? Hijo de puta Mira, ¿ves cómo sabía Pero, eh Mira, Ronda pone Inocentes Pero os he dicho que no era yo O sea, perdón Os he dicho que yo no había matado a Abel, ¿o no? ¿Veis? Estaba vivo Y a mi tú le estaba metiendo Que la de ese diga Por eso Por eso mismo lo he dicho tan convencido Porque es que la verdad es que yo no lo había matado Claro ¿Cómo ha creado tensión, eh?